CERO TRAUMA DJ ALDO 507 Cuando empiezas a bailar Te gusto, desgusto Y lo nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo nota en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y oviéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Si tienes chiste en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si estás pasando rico yo lo faltas Tú déjate llevar Estas tantrosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas Tú déjate llevar Estas tantrosas lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Y me pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Yo se lo voy a dar DJ Aldo 507 No se lo voy a negar Si la mujer pide Pero yo le voy a dar Ella pide La guerra y el top Pa' que se active Pa' que llegue Tomando tiburón Y la motive Tú decides Dale hasta abajo Que tu cuerpo lo pide Sé que te gusta Que te miren literal Muevelo modelo Como dice el general DJ Dembo La receta original Deja que siga Que siga aportándose mal Que nadie la puede parar Manana lleva mucho piqui Me gusta los diablos Con prototipos Cerrados cuando estamos Besos gritos y chiqui Papi party Huele por la gripe Y me gusta Bien Son como las seis y nada Como siempre Yo lo esperaba Que con el sistema Pero siempre DJ Aldo 507 Con el alma perdida Empezando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero nada que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú la heridas era yo quien la sanaba Que tú le gritabas pero conmigo gritabas Hay cosas que no entiendo y hay preguntas sin respuestas Hay respuestas sin preguntas pero tu actitud es todo Me lo cuenta Y si enamorarse gratis porque coño a mí me cuesta Y esta vaina de enamorarse no es pa' mí Una ya le es un problema feroz Imagínate yo enamorado de dos Y me está complementando Las quiero juntas como la cerveza y el blanco Una me lo hace como loca noche Iría a la otra como un rey Siento que yo soy su seno Cero, claro, malo La partidía no es machismo Pero siento que las dos son tan mías Y si estoy con una quiero estar con la otra Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver Si beso a una siento que beso a la otra Esto está complicado y yo no sé qué hacer Y si estoy con una quiero estar con la otra Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver Si beso a una siento que beso a la otra Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo sé que tienes un lado oscuro Solamente hay que sacártelo Esa noche voy a mí yo te aseguro Baby Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Digo quiero saciarme poco a poquito Hoy está bueno para escaparse solamente tú y yo No te pueda desnudar ni llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme Vale más de un millón Algo distinto Hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta distinto Yo creo que se nace de tu asesino Oh ay Algo distinto Oh ay Cambiar el destino Oh ay Después de tu asesino Oh ay Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida DJ Aldo 507 Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena Pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Siempre puesta pa' la misión Esta baby llega y se siente la presión Ella ni traste y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Mamare, 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 mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota DJ Aldo 507 Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Tú, ya tienes 18 entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librate es a los 16 Cero trauma Mamare, mamare, mamare 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 Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Tú, ya tienes 18 entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librate es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el camel toe a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no se chica y yo acá pensando ¿Por qué no mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacerte lo que en vivo de ver Y me hace falta un beso tuyo Y me hace falta un beso tuyo Dale mami frente a que tu no te dejas Cada vez que llegas la otra se aleja Yo pierdo por rápido, no por lentea ¿Quién es tu mamá que te va a ponerle quejas? Que vámonos roteiro, reído de janeiro Pa' ver si te hago un boy como un gabeiro Yo tengo la táctica y también la práctica Mami no te hagas que tu eres mi fanazo Solo tiene que estar lista la hora exacta Que voy a buscarte en el foco y casa Esto es parranda, parranda Esto es parranda, parranda Tienes que estar lista la hora exacta Que voy a buscarte en el foco y casa Esto es parranda, parranda Esto es parranda, parranda Tu me mires a los ojos Como que quieres saber de mi Ya me mueves a tu antojo Pa' que decir que no, si, si Dale mami baja lento Que quiero sentir tu movimiento Ese cuerpo tuyo esta violento Me tiene ya sin conocimiento Y yo no se que paso Como fue Como fue Pero sigue bailando Que me esta provocando Esta noche para hacértelo Yo no se que paso Como fue Pero sigue bailando Que me esta provocando Esta noche para hacértelo Oye mamacita Venme baila como quiera Me gusta la onda Con que mueve tu cadera Todo natural Yo te clarito No te espero Esas en tu lugar Jam so cool Jam so cool All my people They go jam so cool Boss man They go jam so cool When they break through They enter party Enter party All the girls Them go shake their party They go shake their party All the girls No one are one Now me vou no fär they No me vou no fär they You get money You take all the police They love you Single feet Blocking It sang They're never nos say That's it They're not nos ac ча They are we They're not nos a cup ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!